Este día empieza a crecer, voy a ver si puedo correr. Con la mañana silbándome en la espalda, voy mirando en las burbujas. Tengo que aprender a volar, entre tanta gente de piel, cuidando mis alas unos diomos de lata. Que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir. Mojaré mis alas como el árbol o el ángel, o quizás morar de pena. Tengo mucho tiempo por hoy. Los relojes arranque y cante. La 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 Espuma, gira, entorno a mi piel Me han puesto manos para hablarle a las cosas de mí Y al fin mi duelo nacido Tiene orejas blancas, un soco de pan y de arroz Y un ojo como nariz Cuatro pelos locos y un violín que nunca calla Solo se desprende Y es igual a las guirnaldas Un violín que nunca calla Solo se desprende Y es igual a las guirnaldas Este día es algo de sal Me dejó vibrando al nacer Pese a ese piano como un hilo sin nombre Y suena un poco a mi guitarra Tengo que aprender a ser luz Entre tanta gente detrás Me pone las ramas de este sol que me espera Para usarme como al aire Y es que al fin mi duelo nacido Tiene un corazón de mantener Y va todo y un guino al ver Que todo es verdad Ya los ojos cuidan, pero el niño que siempre canta, nunca se adormece, y es igual a la llenada. Y es que nunca callan, solo se desprende, y es igual a la llenada.